¡Mira! ay jaggайтесь nadie te conoce por más que te tires foto y uses pila de post si tú no tienes cuarto nadie te conoce si acaso he vuelto con vas bebidas en tu coro nadie po y si tú no tienes cuarto nadie te conoce ciguerecogis lleno, brillo y los bolsillos yo no mojo la boca se le hace agua y los ojos yo no diantoo ciguerecogis lleno, brillo y los bolsillos yo no mojo la boca se le hace agua y los ojos yo no diantoo los ojos yo no diantoo si tu no tienes cuarto nadie te conoce Y si no tienes montura nadie te conoce Y si no tienes mujeres nadie te conoce Nadie te conoce Y tú no tienes cuarto nadie te conoce Y si no tienes montura nadie te conoce Y si no tienes mujeres nadie te conoce Nadie te conoce Si un fuego aparece de ti nadie se acuerda Y a ti pa' que suelte el mínimo y llévate cuerda Nunca te compares pana con esta percha Es que yo soy rototén el hijo de Ecliseta Nunca te compares, nunca te compares Nunca te compares pana con esta percha Nunca te compares, nunca te compares Es que yo soy rototén el hijo de Ecliseta Si tú no tienes cuarto nadie te conoce Si no tienes montura nadie te conoce Si no tienes mujeres nadie te conoce Si tú no tienes cuarto nadie te conoce Si no tienes montura nadie te conoce Si no tienes mujeres nadie te conoce 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 Rodote en la humildad No estás reproduciendo Mira como me engranojo DJ Pato Abraham el Gordo El Wilson Gustavo Págame mi cuarto si quieres Mayola Que palabra dijo ese hombre Rodote en la humildad Rodote en la humildad Rodote en la humildad